Buenos días y saludos trícolas Bueno pues en esta ocasión Estoy aquí al lado de un pequeño canal Que en algún momento pues fue Fue de agua limpia Pero ya saben como somos de cochino los seres humanos Y entonces le damos en la torre a todo Y sin embargo Tenemos aquí Todas estas flores Blancas Estas plantas de flores blancas En todo Toda la orilla del canal Estas hermosas plantas Que por si no saben Como se llama Yo se los digo El nombre científico El nombre en latín es Conium maculatum En homeopatía pues Funciona súper bien Para ciertos tipos de De padecimientos No les voy a decir cuáles Para que consulten a su homeopata Entonces en homeopatía Se consume Frecuentemente Sin ningún problema Esta plantita Esta plantita Es mejor conocida como La famosísima cicuta Si La que se Usaba en Grecia En Italia En esos lugares del mundo Para el control de la población Si Allá se usaba precisamente Por tiempos de Sócrates Vamos hablando de 400 años Antes de Cristo Por ejemplo Por ejemplo a Sócrates Lo condenaron Precisamente a morir Tomando el jugo De esta planta De la cicuta Porque es Impresionantemente Venenoso Y Aquí obviamente Las Los Los animales Las vacas Los borregos No se la comen No son tontos Entonces Esta es la famosa cicuta Y es Muy abundante En nuestro país En nuestro México Lindo y querido Aunque bueno Ahora Digo Les saldría más barato Pero Ahora pues Los El control de la población Se hace de diferentes formas Ya no tenemos permitido Aquí decir Nada Al respecto Pero bueno Muchos ya saben De lo que estamos hablando Pero antes Era voluntario Y los Los viejitos Solitos Se tomaban La cicuta Para dejar paso A los más jóvenes Ahora Es diferente Muy bien Pues desde alguna Parte Del Estado De México Cerca de los Volcanes Me despido Como siempre Síganse divirtiendo Cambio y fuera